El Dúo Arguedas 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 Y el grito, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, tu voz crece en viejo inmortal Rompiendo el cerco, donde se escudan cantos serviles Rompiendo el cerco, donde se escudan cantos serviles A una voz y a los ángoles que las gritan Con realidad, mi atorpe y cobarde Cantemos juntos los artesanos de la canción Cantemos juntos los artesanos de la canción Le canto al trabajo, le canto al amor, a la esperanza Le canto a la infancia, le canto a una flor A la causa de mi pueblo, mi vida se ve en mi canto Le canto al trabajo, le canto al amor, a la esperanza Le canto a la infancia, le canto a una flor A la causa de mi pueblo, mi vida se ve en mi canto Hoy día hay un acontecimiento importantísimo La marcha contra la división basura Hace más o menos ocho o diez años Yo recuerdo que un colegio particular Hizo, esta vez, una marcha El colegio de Pusparia Me llamaron, fui parte de ese proyecto A propósito de eso me salieron algunas canciones Pero, qué bueno A propósito de la canción que acabamos de cantar Porque ahora se le canta a la cerveza Se le canta a la trampa Se le canta todo lo que hace daño a la sociedad Y a los niños Pero, ya no se le canta a la infancia Ya no se le canta a la esperanza Al trabajo A los buenos proyectos, a los valores En fin Esta vez, quiero que ustedes me permitan dedicar esta canción Como un homenaje a todas las madres En mi repertorio estaba otro Yaraví Mi madrecita que tiene 96 años Que recuerdo a un comienzo Decía que ya no iba a venir Pero se animó a venir a este concierto Entonces dijimos No podemos dejar de cantarle esta canción Yaraví para mi madre Que está presente ¡Gracias! 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 Hace más o menos 35 años que fundamos, digamos, el grupo José María Arguegas. Pero éramos cuatro personas, inclusive hacemos algo de teatro. Pero nos dimos cuenta que para el teatro no servían mucho, ¿no? Y nos dedicamos a la música. Nos quedamos un aterio, los más tozudos, los que creíamos que podíamos servir para hacer cuartetas, versitos y dedicarnos a la música. Los otros amigos dedicaron la profesión, se retiraron, pero una de ellas, Gabriela Velázquez, está haciendo teatro, aparece a veces en algunas telenovelas, en una serie de televisión, hija de Delfina Paredes. Pero que era un proceso interesante de aprendizaje y, además, de propuestas. Que nos propongamos algo distinto a lo que comúnmente se escuchaba. Porque, claro, la música tradicional de la que nosotros hemos bebido, porque venimos de Cora Cora, siempre suena hermosa, las canciones sin queca. Pero, decíamos, faltaba darle un contenido distinto a lo tradicional, que siempre cantaba el amor a la ausencia y a la muerte. Lo tengo que cantar a la esperanza, o a la lucha de los pueblos. Y, claro, con la experiencia de Guadalupe, venía de Chile, cercana a su experiencia, la de Víctor Jara, de Guadalupe Yupanqui. En Cora Cora, yo de pequeño también me vi de las fuentes de Guadalupe Yupanqui por un tío mío, que Paz Descansa, Juan Solema, gran referente, un tipo comprometido con las causas justas. Y me enseñó, porque a los niños hay que enseñarles también, escuchar buena música. Y él decía, chino, tienes que escuchar buena música, escucha las letras. Qué cosa que remesón, para un niño escuchar coplas del payador perseguido, por ejemplo. Qué cosa que enorme. Y me lo volví a encontrar en la Universidad de San Marcos. Con Walter Vitaleo, y noches de boeña con los amigos de Cora Cora. Y nos propusimos hacer una propuesta. Nos propusimos plantear algo nuevo. A no redundar, está hablando mal, propusimos una propuesta. Entonces, propusimos hacer una cosa, digamos, distinta a la que se hacía. Entonces, Walter se obligó a escribir canciones, hicimos canciones en forma de guayno, y le pusimos un ropaje, que también tenía que ser nuevo. Esa fue, digamos, la aventura, el inicio de abieras. Al comienzo, teníamos muy poco público la primera presentación, recordad. En el año pasado, tuvimos a cuatro personas que entraron a la sala al cero. De las cuatro, tres eran tíos míos. Un solo ajeno ya. Sí, no está invitada, María Olivo. Sí, María Olivo. Trabajo, una gran voz, soprano y volviendo. Pero, bueno. Después, finalmente, logramos empoderarnos con la propuesta. y en eso hablamos ya terminando desde cinco años yo quería contarles esto claro, una gente lo conoce ¿cómo empezaron ustedes? ¿cómo hicieron esta historia que tuvo José María? y como les decía bebimos mucho de la música latinoamericana aprendimos algunas ambitas argentinas quería, para hacer el programa hace 15 días con Walter y ya estamos, tenemos algo nuevo que no lo hacemos usualmente tenemos una ambita argentina Santa de Esperanza, que es linda escucha la voz de don Jorge Cafrón el doctor Cafrón y dice así que a veces muere sin florecer que a veces muere sin florecer sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño, sueño del alma San Mariano, a ti te canto porque no canto de la mamón caricias de tu manuelo que va envolviendo mi corazón caricias de tu manuelo que va envolviendo mi corazón estrella, tú que miraste lo que escuchaste en mi padecer sueña, deja que cante deja que quiera como hoy lo sé sueña, deja que cante deja que quiera como hoy lo sé el tiempo que va pasando como la vida no vuelve más el tiempo me va a matar y tu cariño será y será el tiempo me va a matar y tu cariño será y será el tiempo me miró a mi sonde y su forma de la que a mí no va samba, samba, ya no me des sin tu canto no vivo más samba, ya no me des sin tu canto no vivo más estrella, tú que miraste tú que escuchaste en mi padecer estrella, estrella, de la que cante la que quiera como hoy lo sé estrella, de la que cante la que quiera como hoy lo sé y su forma de la que quiera como hoy lo sé hay una canción que de tanto cantarle en un tiempo ya no saturaba pero siempre la piden la cantamos en verdad mucho, mucho pues una de las canciones que también no son de las más recientes digamos en el dúo yo creo que se hizo en el 83 más o menos 82 82 pero esta esta canción no la grabamos la primera grabación no es hecha con el dúo olvides la hicimos con Augusto Garay que es un amigo que está cantando en el coro del Vaticano ¿verdad? el coro en los días 25 de diciembre sale un tipo alto morocho que es un vecino que tiene una voz grave y para el bello que hace unos meses partió la eternidad gran compositor fino muy bueno que pena que no se haya discutido mucho su obra pero hay una canción que se va a cantar hoy día que para el bello con los dos hicimos este tema y otros del tubo llegas he volvido que nunca llegas el viejo igualito también y la rosa roja que es la que la vamos a cantar en este momento y les vamos a pedir que les ayude por favor ¡Aplausos! 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 Más te canto tu miseria, mi vida todo en tu hambre Compartiendo tu poder ya, no hay no ser nada Aprendí la libertad, entre rejas y cadenas Aprendí la libertad, entre rejas y cadenas La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción Más te canto tu miseria, mi vida encadenada, al menos necesidad Para calmar su dolor, se convierte en Rosa Roca Para calmar su dolor, se convierte en Rosa Roca ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 Palomita encantadora, acepta esta rosa roja Que fue regalada con el amor de nuestros hijos Que sin Navidad crecieron, pero a conquistar las glorias Que sin Navidad crecieron, pero a conquistar las glorias Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé El mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de felicidad Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé El mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de felicidad ¡Aplausos!